Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy tenemos un reto muy especial, vamos a juntar running con fútbol y tengo tres invitados, el primero de ellos es Xavi Alonso, ¿cómo estás tío? Muy bien. Ya hicimos un reto de fútbol y ya, o sea, lo hiciste demasiado bien, ¿eh? Sí, lo hicimos aquí además, en la misma portería. ¿Hoy lo vas a hacer mejor o cómo te ves? Vamos a ver, es un running fútbol, o sea, que probaremos. Vamos a probar a Ultra Boost 19, que la llevamos en los pies. Y vamos a continuar con mi amigo Papi Gaby, ¿cómo estás tío? ¿Qué tal cabecita? Muy bien tío, aquí estamos. Te dejo que presentes al último invitado. Al míster, al míster, al senor, a Ivaro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal estás? Mister, ¿cómo estás tío? ¿Qué tal, mister? Bien, también le voy a llamar al míster a Xavi si quieres, porque también es míster. Sí, él es más míster que tú. Él es más míster que tú, ¿no? Sí, sí. Vamos a hacer un reto que combina running con fútbol. Os vamos a explicar ahora después las pruebas, pero vamos a hacer dos equipos. ¿Dolores, cómo están? ¿Cómo se hace bien? Vale, pues entonces nos quedamos tú y yo, que la otra vez no fuimos juntos. Sí. Xavi y yo, contra Álvaro y el gran Papi Gaby. Sentimos. Apuestas para ganador. Dejo que lo digan los mayores. ¿Apuestas para ganador? Nosotros. Nosotros, ¿no? Confianza. ¿Y vosotros? Bueno, yo apuesto por Papi. Papi es un ganador, así que... Aquí hay mucha calidad, ¿eh? Pues chicos, tenéis también el canal de Papi Gaby en la descripción, que también hará un vídeo. Y vamos a empezar con este reto. Let's go. Claro, esto es a la vez. Es primero aquí, volvemos atrás, volvemos al... Es al primero vuelves, al segundo vuelves y pegas a una de las dos porterías. Pero vuelvo al segundo o al primero. Al primero siempre. Vale. Tres, dos, uno, ya. Pero no habrá que ir desde España, ¿no? No, no, no. Estoy muy. Mira, la tengo, la tengo, la tengo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, palo! Bien, bien. Empieza bien, equipo. Vamos ganando. Uno, ya. Vamos primero. Madre mía, está bien. Como se notan los Ultra Bus. ¡Balazo! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! Vale. Han metido los dos. Yo sabía que tú no vas a fallar, ¿verdad, Mister? Tú no querías fallar, ¿no? Claro, claro. Una, dos, ya. A la otra, a la otra. Ahora tranquilo que hay que meter. Tranquilo. ¡Oh! ¡Ah, qué cruzada! Vaya mano los dos. ¡Qué paquetes! ¿Has visto qué paquetes? Vaya paquete los dos. Hay que cruzar. Queda la que cruzada. Hay que cruzar, ¿eh? Ahora la cruzamos. Con la izquierda, ¿vale? Si lo haces con la izquierda, vale doble. Venga, va. Vale doble con la izquierda. Sí, con la izquierda vale doble. La voy a jugar. Tres, dos, uno, tiempo. Vamos, cabido, vamos, cabido. ¡Qué gualado, ¿eh? ¿Cómo se nota? ¡Ahí va! ¿Qué tensión? Esto no puede ser tampoco. ¡Ahí va! Que llevan dos palos. Llevan dos palos aquí. Vale, ahora viene el momento, el momento importante, chicos. Ahora tenemos que hacer un zigzag e intentar marcar gol de penalti. Así que, ¿quieren que queréis que empiece? ¿Quieres que empiezas tú? ¿Empiezo yo? Sí, que tú. Vale. Quiero mejor las zapatillas de con botas, ¿eh? Me iba a hacer un año y daba un poco de pena, ¿verdad? Ahora mucho mejor. Bien, bien. Eso es. Gaby, cuando tú quieras. Corten, porque lo ha hecho muy mal. A una volanda. Vamos, chav, ya vamos. ¡Ciente, eh! ¡Escúchame! El penalti sin mirar, ¿eh? Ha sido buena, ¿eh? Bien, bien, equipo. Bien, hoy sabía yo que teníamos que ganar. Le he dicho que íbamos a ganar. Hoy ganábamos, hoy lo sé yo. Tiene mucha tontería este tío. Le muestran una seriedad. Está tirando el carro, ahí va. Nosotros vacilabas, ¿eh? Doble crossbar y encima panenca. Doble crossbar. ¿Dos dos a dónde tenemos que tirar nuestros dos penaltis? Hay que decirlo en bajito para que no escuche el portero. ¿A vosotros? Sí. ¿A dónde tengo que tirarlo yo y dónde tengo que tirar los sabillas después? Y nosotros decidiremos los vuestros. ¿Dónde tiro yo el mío ahora? Pues mira, pues en... Arriba a tu izquierda. El cuadro izquierda. Vale. La otra cuadra. Vale. La otra cuadra. Ok. Ok. No, no, me parece bien. No, no, ya lo han dicho, ya lo han dicho, ¿eh? Ya lo han dicho. No, los dos igual, ¿no? Sí, vale. Vale, venga, vale, ok. Me parece bien, vale. Uno de Jaxi. ¿Qué quiere manzana y dos mil? Vale. ¿Estamos? Ya. ¿Esto se ha grabado donde queríamos que tirase? Sí, sí. Se ha grabado, ¿no? Es fallado. Vamos a ver. Al YouTube, yo no he podido ir. Bueno, medio. Medio, medio. ¿Qué es la enreda? ¿Pero para arriba? ¿Eh? Pero eso vale, ¿no? No. Pero eso es medio. ¿Pero cómo que no vale? Pero eso vale, Javi, ¿no? Arriba por la izquierda, tío. ¿Pero eso no es arriba? ¿Eso qué es? Medio altura. Encima es muy mal. ¿Qué tramposo? Vale. Un panalti nunca se puede tirar a media altura, ¿vale? Vamos a hacer una cosa, ¿vale? ¿Qué te parece? Si te me dilo, si te me quedas con la normal. Bueno, Álvaro tiene que meter gol dando al palo. O al larguero. El que tú quieras. Claro. Y tú tienes que meter gol, simplemente, ¿vale? Vale, sí, porque es que hay que pasar con él tampoco. Con el día que lleva, la verdad, pues. Bueno, pare como medio. Al fin y al cabo, tengo que poner ahí la cinturita cumbiona y engañar al portero y que no la pare. Bueno, chicos, se podría decir que Xavi nos hemos puesto por delante, pero vamos a hacer una cosa muy sencilla para acabar y esto finaliza aquí. Es un tiro cada uno al larguero. Ya, pase lo que pase, se acabó. Un balón cada uno, un tiro al larguero. Yo creo que no hemos cumplido ninguno en esta segunda ronda. Lo de Xavi arriba no ha sido. Vale, pues nos empatamos así, ¿te parece bien? Venga, nos empatamos. Pues venga, un tiro al larguero a cada uno. No me lo creía, tío, era perfecto. Xavi. Bueno, golazo es. No, Álvaro, por favor, no me lo he dicho. Vamos. Pues nada, chicos, se podría decir que ha quedado empate. El reto, se podría decir que hemos quedado empate, ¿verdad? Ha sido un reto. Ha sido un reto bastante... Bueno, chicos, empate, Xavi, tío, hemos ganado, tú y yo lo sabemos, ¿verdad? Hemos ganado, tío. Álvaro. No está mal, ¿verdad? Bien jugado. Y nada, ya haremos el desempate en el canal de Gaby, porque esto ha sido bastante empatado. Haremos el desempate en tu canal, que estará bastante guapo. Así que, ¿cuántos likes haces este vídeo? Muchos millones de likes, teniendo al gran Xavi Alonso y a dos fenómenos, tiene que haber millones y millones de likes. Es un placer estar aquí en este pedazo de canal. Pues ya está todo dicho, ¿no? Eso, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.